El Hotel Costa Brava se encuentra a tan solo 500 metros de la playa, en la localidad costera de Blanes. Dispone de una piscina, televisión vía satélite y aire acondicionado. Todas las habitaciones tienen balcón propio, teléfono y baño privado. La conexión inalámbrica a internet está disponible bajo petición. El restaurante del hotel sirve de saludo y fe, comida y cena. También se puede disfrutar de una bebida en la terraza. El Hotel Costa Brava se encuentra en pleno centro de Blanes, cerca de todas las tiendas y restaurantes. Hay aparcamiento disponible bajo petición. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.